El público se emocionó muchísimo, los que están hoy con nosotros, ¿no? Y se emocionaron muchísimo al verla aparecer y bajar la escalera. Me pareció por lo menos, ¿eh? Así lo sentí yo por el aplauso. Yo siento un calor muy lindo de la gente cuando personifico a Eva. Lo hago con muchísimo respeto, con muchísimo estudio. Estudio de la sensibilidad de ella, de cómo podría ella actuar en todas las circunstancias. ¿Quién te hizo el peinado, Jenny? Yo. ¿Vos misma? Sí. Pero está muy bien. Vos sabés que estoy tan acostumbrada a personificarme que... Ahí lo está sacando el señor Virgandor. Qué bien, es perfecto. Yo creí que era un coafer, un excelente peinador. No, la verdad que me lo hago yo. Me lo hago yo, ya tengo la trenza, viste, toda armada. ¿Y el vestido cómo llegó a tus manos? ¿Cómo fue? Cuando yo estaba trabajando en una casa en San Telmo, después que había hecho las comedias musicales de Eva Perón, le digo, Paquito, préstame el vestido porque tengo que trabajar. Me dice, el vestido te lo presto dos días, pero no lo vas a llevar todos los días. Sí. Me dice, te voy a hacer una réplica. Ajá. Entonces, yo en otro vestido también lo usé. Claro, es una copia, claro. Que no es exacto, pero lo hizo con su dirección, con su diseño y sus manos. Hay un vestido famoso de Eva, creo que era de Dior, de Cristian Dior, que llevó al Teatro Colón, ¿se acuerdan? Que era maravilloso. En el blanco. En el blanco, con un tapado, con una capa. Ay, espectacular. Bueno, si después tenés la oportunidad, yo traje una foto de ese vestido. ¿Ah, sí? Sí, sí, que Paco era el vestido que a mí me prestaba. Que era maravilloso con toda la capa larga. Pero acá hemos resumido. Bueno, lo... Gracias por ver el video.